Cosas que me encantan del Maja 3 El primero es que todas sus versiones vienen con freno de disco en las cuatro ruedas Eso está chévere, eso está bueno, me gusta la potencia de frenado que tiene este auto Y agregado a esto, ya que estoy hablando de la parte baja, su suspensión se siente bien suave Como si fuera un auto de lujo, un auto pensado para la comodidad No un auto genérico japonés, sino un auto pensado, desarrollado Y con ganas de que sea un auto cómodo, un auto para pues pasear, un auto para que se sienta bien Otra cosa que me gusta es que la gran mayoría de ellos viene con los vidrios estos, los retrovisores Que se pueden doblar Me parece que este no está doblado o si está doblado Cuando tú cierras el auto, se cierran, cuando lo abres, se abre Y además aprovechando también, aquí se ve que tiene direccional en cada retrovisor Esto es algo también chévere que cada día más autos ponen, más marcas se instalan en todos esos autos Pero está bueno que lo tenga, está bueno que sí, sea chévere Otra cosa que a mí me gusta un montón es que también viene con estas plumillas Que no son las normales que tienen aquí unos bracitos pequeños que sujetan Sino es una plumilla sólida, así como los autos alemanes Es fácil de sacar, es fácil de mover, pero tiene esa plumilla sólida que a mí me gusta un montón Es más estable, limpia, mejor Y yo sé que no es una gran cosa, pero limpia y mejor es importante Otra cosa que me gusta por supuesto es su parte delantera, sus faros Este es el más de atrás de generación pasada Y como podemos ver viene con faro de proyector y un LED ahí adentro O sea es una iluminación completamente buena También este circulito se enciende para hacer una iluminación LED diurna Y además este pequeño huequito, esta pequeña bolita que tú ves aquí es el nebulinero LED también 100% LED es el nebulinero Y ahí tiene este diseño súper chévere con su direccionada en la parte de abajo El diseño de esta Mada 3 de generación pasada me gustó un montón Principalmente considerando este cromo que va desde dentro, entra y penetra dentro del faro También se ve chévere Esta también tirita, se enciende de día Mas este circulito hace un diseño muy característico del Mada 3 La parte de adelante se puede ver que es un auto simple pero con un gran respirador que a mí me gustó un montón El hood también es bien grande, tiene esta naricita aquí que también le da muy buen diseño, le da un buen look Un auto chévere por lo menos en la parte de adelante Es un auto también sobrio que tiene unas líneas muy sobrias El nuevo Mada 3 tiene unas líneas todavía más redondeadas con menos líneas que este Porque aquí por lo menos podemos encontrar esta línea que va hasta atrás Este es un hatchback, podemos encontrar esta otra línea Que se ve chévere, me gusta un montón Luego pasando todavía a las puertas Encontramos que este también tiene una botoncillo ahí que se abre y se cierra Tanto está bueno, me gusta un montón como se ve Me gusta lo que tiene Encontramos también aquí en la parte trasera una puertita Que además tiene este pequeño vidrio bastante marcado Yo también lo tengo por aquí y se nota un poquito más A pesar de ser un hatchback, no sé por qué lo hacen No sé por qué ponen ese vidrio si no ponen todo un vidrio completo No sé por qué no ponen el vidrio ya completo y simplemente baja todo Sería algo espectacular Pero como que dejan esta parte que no se puede mover Ustedes en la caja de comentarios explíquenme Por qué es que no se puede mover Por qué es que instalan este pilar y además este vidrio estático Por qué es que lo hacen, por qué no se baja todo y ya Era una experiencia muy buena No solamente en este auto sino en muchos otros También puedo ver aquí el freno de disco trasero Que incluye en todas las versiones del Mazda 3 De esta generación y de la siguiente que le vino Bien interesante, un auto bonito Este modelo en particular incluye Sunro Bastante bueno, también bastante buen espacio Ahí podemos ver mi mano, son por lo menos dos Mi mano y medio, algo grandecito También bastante largo Y una de las características pues también de diseño Icónicas de Mazda 3 es su colita de tiburón Que lo tiene en esta versión En la versión también más moderna En todas las versiones mejores, malas equipadas Buenas equipadas, todos los tienen Llegamos un poquito más atrás y encontramos Este detalle de plástico Que lo ha traído hasta su nueva generación Pero aquí lo tiene también Este detalle de plástico y aquí hay un spoiler Que aunque parezca un spoiler separado Es parte del auto y de absolutamente Todas sus versiones Este spoiler viene en todo No es que sea algo separado del auto Igual, o sea, sí es separado Pero está dentro del diseño general del vehículo Además, para las bisagras En los dos lados han puesto esta pequeña jorobita Que le da muy buen look al techo Como es un techo tan limpio Esta jorobita le da un buen, buen look A mí me gusta bastante cómo se ve Y ha integrado también a la antenita Me parece respetable Y además también esto sigue en el Mazda 3 de nueva generación Y como es un hatchback Que tiene el parabrisas un poquito así para atrás Tiene que tener el limpo parabrisas También bastante bueno Con esta tapita se supone que tú ocultas el tornillo Que va aquí Ajustando siempre parabrisas al motor Pues aquí tapas y pues todo bien En los faros traseros encontramos también buen diseño Dos colores nada más Blanco y rojo Es un diseño que a mí me gusta Porque penetra dentro del capó Dentro de la parte trasera del auto Entonces esta penetración a mí me gusta bastante Que ocurra En Mercedes-Benz no ocurre Por ejemplo, solamente tienes esta parte del faro Pero en BMW, por ejemplo También el faro entra hacia el maletero Y me gusta pues la tecnología Y hablando de tecnología Este auto, así como todos los autos demás Mazda tiene Skyactiv Dependiendo de la generación del auto También tienes Skyactiv-G Skyactiv-Y Todo lo que puedas imaginar Es un auto bonito Con un gran espacio en el baletero Como podemos ver aquí La gran joroba que tiene atrás Súper chévere Súper grande Súper interesante Me gusta como ha quedado Tiene unos pequeños reflectores En la parte de abajo Justo también para que haya un poquito más de iluminación Y doble tubo de escape Una cosa característica enorme de Mazda Que está agregando doble tubo de escape Es usado Y pues a mí me gusta un montón Como se ve Tiene una tercera luz de freno Me olvidé de mencionar también En tecnología 100% LED Noto bonitos Noto que a mí me gusta un montón Aquí está su tapa de combustible A lo izquierdo Recuerden el lado del piloto Por lo menos en este modelo Está aquí a la izquierda Es un auto además también Que a mí me gusta por su color El color negro le va muy bien a Mazda Tiene aquí estas inserciones de cromo Bastante chéveres En el interior podemos encontrar también Bastante espacio Noto bonito Un auto bien diseñado Con pantallita Y para mí está bueno Noto que no trata de ser un auto de lujo Todos lo sabemos Noto que no trata de ser un auto pues Especial así A que digas Wow mira que especial este auto Este auto es generalista Recuerden siempre Es un vehículo generalista al 100% Pero también considerando pues Unas gama de autos Que ellos quieren implantar Es la gama de autos interesantes Es la gama de autos de lujo Barato Económico Porque sí Evidentemente Tiene metales suaves De no mucho calibre No son muy gruesos Esto realmente no es cromo de verdad Es simplemente un plastiquito de adorno En cambio en otros autos de alta gama Tiene todo esto de cromo Se siente frío Acá se siente que es plástico No pasa nada Tranquilo Pero igual Noto que mucha gente prefirió Sigue prefiriendo Noto que mucha gente sigue comprando Tienen las llantas No muy grandes Me parece que estos son aros 16 Está al revés Pero se ve Aros 16 No es muy grande el aro Pero para lo que este auto es La potencia que ofrece Me parece que tiene un motor 2000 cm3 De 165 kbf Transversal Tracción delantera No existe Versión con tracción integral No existe Siempre tracción delantera Y motor transversal O sea así Longitudinal sería así Y mandaría la potencia A las ruedas taceras No Esto tiene tracción delantera Motor transversal Lo puedes encontrar De transmisión manual automática Desde sus versiones más básicas Hasta sus versiones más caras Es cierto Te puedes comprar El Mazatres full Con transmisión mecánica Si quieres Y disfrutar la experiencia De manejo que Mazda quiere Ofrecerle a sus clientes En su totalidad Yo he conducido este auto Está bueno A altas velocidades Es sólido Aunque no tiene mucha claridad Con respecto al suelo No golpea los baches Y al no ser tampoco tan bajo No se siente tan poco estable Todo lo contrario Siente bastante estable Como si fuera un auto Mucho más pegado al suelo Como si fuera un auto Mucho más chatito Este auto cumple bien Este es un auto de uso diario De uso cotidiano El propietario no se queja De gastos de combustible Para nada Sino más bien Le gusta conducir su auto Le gusta manejarlo Es un auto Como vemos Hay también versión sedán Este en particular Es versión hatchback Y a mi me parece Que la versión hatchback Es un poquito más bonita Es un poquito más interesante Por el tema de que Esta colita Es un poquito más estilizada No se Pero le va muy bien La versión hatchback Yo le bajaría un poquito La suspensión Y le pondría Lo más grande Y queda Pero pues Ni siquiera he modificado Mi propio auto Así que ¿Quién soy yo para opinar? Igual está chévere Igual está bonito Igual me gusta un montón Por favor Síganme en mis redes sociales oficiales Instagram Facebook Y TikTok Aquí abajo Encontrarás un link directo Para que me puedas seguir Gracias Por favor Síganme en mis redes sociales oficiales Instagram Facebook Y TikTok Aquí abajo Encontrarás un link directo Para que me puedas seguir Gracias Gracias ¡Gracias!